100 cosas que no sabías de Godzilla Gojira es su nombre original, que deriva de la combinación de la palabra gorila y ballena en japonés, las cuales son Gorira y Kujira. De hecho, así se llamó en su primera aparición fílmica, realizada en 1954 por la compañía cinematográfica Toho. Su forma está inspirada en el famoso dinosaurio Tyrannosaurus Rex, uno de los más grandes depredadores conocidos de nuestro planeta. Su primera película estuvo inspirada en King Kong de 1933 y el monstruo de los tiempos remotos de 1953. Pero a pesar de las inspiraciones, lo que Godzilla realmente representa es el temor de los japoneses por las armas nucleares. Sí, realmente Godzilla es la máxima arma nuclear, que de un momento a otro se sale de control. Y es que recordemos que el ataque nuclear a Japón había sido menos de 10 años atrás. Los padres de Godzilla son el productor Tomoyuki Tanaka, el escritor Shigeru Kayama, el director Ishiro Honda, el guionista Takeo Murata, el director de efectos especiales Eiji Tsuburaya y el compositor Akira Ifukube. Sí, sería gracias a todos ellos que se creara Godzilla, la encarnación de la ansiedad posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y es que te cuento la historia. El novelista y guionista Shigeru Kayama escribió un breve relato sobre un reptil que a causa de la radiación emitida por la detonación de bombas nucleares, obtiene un enorme tamaño y ataca a Japón. Tras esto, el productor Tomoyuki Tanaka vio el potencial de la trama y le propuso llevarla a la gran pantalla. Sería el guionista Takeo Murata quien le dio vida al argumento, cambiando casi completamente la idea. Tras esto, el director Ishiro Honda, el director de efectos especiales Eiji Tsuburaya y el compositor Akira Ifukube fueron los que crearon la obra maestra. Se usó como inspiración un accidente real en las Islas Marshall con bombas nucleares, donde los peces resultaron contaminados. De esta manera nació Godzilla. Por su parte, Ishiro Honda, quien fue director de Godzilla, había sido prisionero de guerra y se cree que este hecho lo inspiró a retratar los horrores vividos. Él dijo la siguiente frase sobre Godzilla, la cual si la reflexionamos es realmente espeluznante. Los monstruos nacen demasiado grandes, demasiado fuertes, demasiado pesados. Esa es su tragedia. Para el rugido de Godzilla en la película original de 1954, se contrató al compositor Akira Ifukube, quien utilizó un guante de cuero recubierto en resina para pasarlo por las cuerdas de un contrabajo, formando el conocido rugido. Increíblemente se inspiró para hacerlo en el chirrido de una puerta del estudio Toho. En un principio, se quería realizar la película mediante la técnica de animación Stop Motion, como se hizo King Kong en 1933. Pero no tenían dinero para ello. Por lo que cambiaron la idea y realizaron la cinta con actores, trajes de monstruo y maquetas para destruirlas. A esta técnica la llamaron Sweet Measure, la cual a partir de ahí fue bastante ocupada. Aunque en la actualidad las técnicas han mejorado, el primer traje de Godzilla pesaba más de 90 kilogramos y era muy difícil de manejar. Con el tiempo se fue haciendo más flexible, pero siempre fue muy pesado. Es por eso que los efectos especiales ayudaron en mucho a los actores. Al final de la primera cinta, aunque Godzilla está muerto, su rugido se sigue escuchando. Es por eso que uno de los protagonistas dice lo siguiente. No puedo creer que Godzilla era el único miembro que sobreviva de su especie. Si seguimos con pruebas nucleares, es posible que otro Godzilla pueda aparecer en alguna parte en el mundo otra vez. Tras esto, toda la gente a su alrededor mira el sol, sintiendo si eso era el final o más bien era el principio de una era apocalíptica. Bueno, como todos sabemos, era solo el principio, ya que Godzilla volvió a aparecer en ese mundo en su siguiente película un año después. Como la cinta fue muy famosa, hicieron la versión americana, la cual fue modificada para evitar que Estados Unidos fuese acusada de utilizar armas nucleares. También se quitaron todas las referencias a la cultura japonesa. Godzilla es el monstruo más famoso y popular del cine actualmente, pero no siempre fue así. En el pasado era King Kong, por eso en una película donde los dos seres se enfrentan, llamada Godzilla vs King Kong, de 1962, Kong le gana. Godzilla a lo largo de los años ha tenido muchos poderes. Sí, además de ser enorme, también tiene por ejemplo su aliento atómico, con el que arrasa las ciudades y además ataca a los demás monstruos. Minija es un monstruo de la serie de películas de Godzilla y es el primero de varios Godzilla jóvenes. Él es el hijo de Godzilla y en general quiere mucho a los humanos. Apareció por primera vez en 1967 en la película El Hijo de Godzilla. Pero Godzilla no solo tiene un hijo, también tiene un sobrino. Ese es Gotsuki, quien apareció por primera vez en Godzilla la serie animada, la cual cuenta como Godzilla es un ser de bien. Y ayuda desde las profundidades del mar a su sobrino Gotsuki y a sus amigos humanos de la tripulación Calico, un grupo de investigadores que regularmente se encontraban en problemas con otros monstruos. Es así que Godzilla tiene toda una familia. Durante los años 60, el monstruo comenzó a popularizarse en Estados Unidos, llevando la creación de varias películas con actores norteamericanos. Incluso se pensó una cinta protagonizada por Batman y Godzilla. Y es que en ese tiempo Adam West era muy famoso como Batman. La película nunca llegó a hacerse, pero hubiera sido algo bastante genial. Eso sí, a pesar de las versiones estadounidenses, las versiones japonesas siempre tuvieron mucho más éxito. La polémica llegó con la cinta de 1998, la cual generó un buen dinero, pero no le gustó tanto a los fanáticos y los críticos la odiaron. Aún así, esa cinta tiene un récord. Y es que para hacerse, se utilizaron en total 32 manzanas de Nueva York, algo nunca antes hecho. Pese a haber alcanzado una increíble fama en Japón, las únicas dos versiones animadas que existen en Godzilla son estadounidenses. Una de ellas la produjo Hanna-Barbera en 1977. La otra está basada en la versión estadounidense de Godzilla de 1998. Lo que pocos saben es que en la película de 1998 apareció Silla y no Godzilla, la cual es una mutación de una iguana marina o un dragón de cómodo a consecuencia de las pruebas nucleares que los franceses realizaron en el Pacífico Sur. A diferencia de Godzilla, Silla reemplaza fuerza y resistencia por velocidad y agilidad. Eso sí, en la última película de la saga llamada Godzilla Final Wars, traducida como Godzilla Guerras Finales del año 2004, aparece Silla y se enfrenta contra Godzilla. Pero Godzilla vence a Silla en menos de un minuto. De esta manera los japoneses se burlan del Godzilla estadounidense. En el año 2004, por el festejo de sus 50 años, Godzilla obtuvo una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Otros monstruos importantes del cine no las tiene, ni siquiera King Kong. Esto demuestra lo importante que es Godzilla. La piel de Godzilla de la película del 2014, y es que esa Godzilla tenía muchas cicatrices. Lo que pocos saben es que esas marcas eran las que tenían los supervivientes del ataque a Hiroshima y Nagasaki. Por eso se las pusieron a Godzilla. En la cinta del 2014, un personaje muy importante es el Dr. Ishiro Serizawa, interpretado por Ken Watanabe. El nombre del personaje es un homenaje a Ishiro Honda, director de la película original y del Dr. Daisuke Serizawa, uno de los protagonistas de la historia. Guillermo del Toro estuvo a punto de dirigir Godzilla. Sin embargo, declinó la oferta porque estaba trabajando titanes del Pacífico. Las nuevas películas de Godzilla guardan muchos secretos, los cuales solo se pueden ver si observas detenidamente cada escena. En las nuevas cintas, se tenía contemplado que Godzilla se encontrara preservado en un glaciar siberiano. Sin embargo, se estrenó el Hombre de Acero y los realizadores notaron que tenía una escena muy parecida. Pero aún así retomaron la idea cuando en la cinta Godzilla, el rey de los monstruos, se ve a Ghidorah congelado. Muto, el organismo terrestre masivo no identificado, se refiere a una especie de monstruo gigante que apareció por primera vez en Godzilla del 2014. Los mutos son poderosos rivales de Godzilla, y para realizar su diseño, se inspiraron en monstruos de varias películas. King Kong, Alien el octavo pasajero, Jurassic Park e Invasión. El aspecto de Godzilla en general siempre ha mantenido su esencia, sin embargo su rostro ha cambiado bastante. Por ejemplo, en la película del 2014, el rostro de Godzilla estaba inspirado en la cabeza de un oso, un águila, un perro y un dragón de Komodo. Todo indicaría que Godzilla es el protagonista de sus películas, pero la verdad no es así. Los humanos siempre son los protagonistas. Para prueba de ello, en la película del 2014, Godzilla aparece después de casi una hora de que inició la película. Y en total, solo lo podemos ver en pantalla 11 minutos. Sí, abusan del pobre Godzilla. Según expertos, realmente todas las películas de Godzilla se pueden dividir en tres etapas. La primera es Showa, de 1954 a 1975, donde Godzilla primero amenaza en destruir a Japón y después se convierte en defensor. Después llega Heisei, de 1985 a 1995. En esta etapa, Godzilla pelea con otros monstruos de diferentes orígenes. Y por último, Milenium, del 2000 al presente, donde Godzilla regresa a atacar a la humanidad sin mayores explicaciones. Y es que realmente hay muchísimas cintas de Godzilla y cada una cuenta historias muy diferentes. Es por eso que ahora te pregunto, ¿cuáles son las películas o series de Godzilla que más te gustaron? A mí dos sagas de películas y dos series. De películas, las series que más me gustaron fueron las originales de los 50-60 y también las que se están haciendo actualmente. Y en series, las que más me han gustado. Es la serie de Hanna-Barbera, porque esa la vi cuando era pequeñito, y la serie que hizo Netflix. Llamado Godzilla, Planeta de Monstruos. La cual está dividida en tres partes. En verdad esa te explota la cabeza. Ahora dime tú, ¿cuál es la que más te ha gustado? Déjame tu opinión en la caja de comentarios, quiero leerte. Ahora es momento que te suscribas a este canal, Tu Cosmópolis, tanto en YouTube como en Facebook. Suscríbete ya. Además, conoce mi canal de curiosidades y datos inteligentes, Tu Cosmópolis 2. Te dejo el link en la descripción. Tu Cosmópolis 2. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.